La UNESCO informó este lunes que los restos de una nave encontrados frente a las costas de Haití y vinculados a la carabela de Santa María no es la nave usada por Cristóbal Colón. La organización indicó que el precio hallado por el explorador Barry Clifford data de finales del siglo XVII o incluso XVIII, cuando la estructura de los barcos era fijada con clavos y broches de cobre o bronce. La Santa María de Colón se hundió la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492 y según los testimonios de la época, sus restos se encontraban demasiado lejos de la orilla.